El Valle del Vidasoa El Valle del 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 este punto, el Col de Ibardín, uno de los sitios más emblemáticos de la ruta del Vidasoaco Pedalac. Desde aquí podemos contemplar en el Monte de la Rún, una de las montañas más emblemáticas de todo el pueblo vasco. Desde su cima podemos contemplar las montañas pirenaicas y la costa, concretamente la costa que va de San Sebastián a Bellarritz y toda la extensión de las playas de las Landas. Desde su cima podremos también ver prácticamente toda la ruta del Vidasoaco Pedalac. ¿Y sabéis cómo podréis ascender hasta su cima? En tren. Sí, lo habéis entendido bien, en tren. Existe el Petit Tren de la Rún que nos permitirá subir hasta la cima. Esto es una novedad total en pedales del mundo. Los esperamos para poder disfrutar de estas impresionantes vistas desde su cima. Pero aquí nos acaban los atractivos de esta gran ruta. También estuvimos en Lesaca, un pueblo muy característico por todas sus construcciones, pero además también por sus famosos carnavales. Y sin olvidar uno de los sitios que se convertirá en mítico dentro de pedales del mundo. La ascensión a Aranza por su calzada romana. Sí, su calzada romana estamos convencidos que se va a convertir en uno de los grandes mitos de pedales del mundo. Y esto antes ya de irnos de este punto del Col de Ibardín para ir hasta San Esteban, donde nos están esperando Pachi y Cristina, los promotores de esta gran ruta que ya estuvimos con ellos en el mes de abril y ahora sin lugar a dudas tenemos muchas ganas de verlos. Muchas gracias y os continuamos informando. ¡Gracias!